El rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Ana María Castaño García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Joana Raquel Veloso Dos Santos. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pablo Sevillano Cañamera. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Víctor. Perdón. Doña María Belén. Barco Hernández. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Víctor Gómez Sánchez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Ramón Sastre García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Finalmente, Don Marcos Iglesias Carián. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, Doña Patricia Martín Miguel, ¿se postula como alcaldesa? No. Don Juan Tomás Muñoz Garzón, ¿se postula como alcalde? Sí. Don Marcos Iglesias Carián, ¿se postula como alcalde? Sí. Votos a favor de Don Juan Tomás Muñoz Garzón. Votos a favor de Don Marcos Iglesias Carián. Doce. Abstenciones. Una. A la vista del resultado de la votación, teniendo en cuenta que el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Don Marcos Iglesias Carián, ha obtenido doce votos con representantes de la mayoría absoluta de los concejales que componen esta corporación, de conformidad con el establecido en el artículo 196 de la ley orgánica 5 barra 1985 del 19 de junio del régimen electoral general y normas dictadas al efecto, queda proclamado en el alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Don Marcos Iglesias Carián. Gracias. Aplausos. 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 Seguidamente a doña Raquel Enríquez Pejas. Aplausos. 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 Seguidamente a don Rubén Benito Benito. Doña Ana María Casta, perdón, don Rodrigo Toribio Martín. Seguidamente a doña Ana María Castaño García. A continuación a doña Joana Raquel Veloso Lozano. A continuación a don Pablo Sevillano Callamero. Seguidamente a doña Paola Martín Muñoz. José Manuel Jerez Rodríguez. Seguidamente a doña María Belén Barco Hernández. Seguidamente a don Víctor Gómez Sánchez. Doña Vanessa García Molinero. Finalmente a don Ramón Sastre García. Gracias. 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 Y, evidentemente, la acción de gobierno va a tener, desde un principio, que afrontar cuestiones preventorias en el devenir de Ciudad Rodrigo. Todos tenemos presente, por ejemplo, la encrucijada que supone la delicada situación del servicio de extinción de incendios, el salvoamiento de la agrupación humanitaria de bomberos voluntarios de Ciudad Rodrigo. Colectivo, al que dirían todos los milieuergenses, ha mostrado su apoyo de una u otra forma y que viven los momentos de angustia que también todos compartimos y que debe ser la primera prioridad en gestión de la nueva corporación para buscar y encauzar la salida que todos desean. Lo tengan presente, señor alcalde, como ya ha hecho el partido que represento en otras ocasiones y situaciones también delicadas y que nos tendrá a su lado en la busca de soluciones para que el servicio se mantenga con garantías y también haya las garantías necesarias para que el personal que incansable y profesionalmente ha venido desarrollando su trabajo continúe haciéndolo amparado por la legalidad y la seguridad jurídica necesarias. Y prioridad también, y ahí también nos tendrá a su lado, para evitar el progresivo deterioro material y socioeconómico del casco histórico, buscando la regeneración urbana y de servicios de todo el entramado intramuros, más allá de la apariencia urbanística que supone la remuneración de calles y plazas. Hay que darle la vida necesaria al casco histórico con políticas que asienten población y servicios, una acción extensiva al resto de barriadas, sin olvidar agregados y pedanías. Tampoco se puede relajar el equipo de gobierno en políticas de igualdad, de participación ciudadana, en la promoción cultural que ha derivado en que Ciudad Rodríguez sea una referencia en múltiples aspectos, sin olvidar los valores patrimoniales que conllevan, que pueden llevar a que de una vez por todas, Ciudad Rodríguez sea un destino turístico en toda la gama de posibilidades que concita del patrimonio histórico y artístico a lo natural. Hay mucho que hacer en ese campo, en estos ámbitos, y nosotros seremos perseverantes para que se avance en esta materia. Ante todo, y hay que analizar esa situación que nos atenaza, que luego no puede seguir la dinámica progresiva de pérdida de la población que se viene acentuando en los últimos tiempos, y que ya nos sitúa un parámetro similar a los datos de los años 40 del pasado siglo. Hay que ofrecer oportunidades laborales para sentar y apresentar a la población. Hay que buscar las fórmulas para generar empleo e mitigar la inmigración. Fundamentalmente, la salida de nuestros jóvenes en busca de trabajo a otros ámbitos, a otros territorios. Y ahí, en esa línea de acción, también nos tendrá a los concejales del Partido Socialista. Pero también nos tendrá muy ocupados, más allá del ámbito propositivo que estamos ofreciendo, en el control de su gestión, de su gestión de gobierno, en el cometido que preferentemente nos ha asignado Ciudadanos como resultado en las pasadas elecciones, y que haremos con la contundencia que sea necesaria. En definitiva, y termino, planteamos y desarrollaremos desde nuestra bancada una posición firme, pero también propositiva, colaboradora en aquellos aspectos que favorezca el desarrollo y el futuro de nuestra ciudad, y que sirva también para favorecer el progreso colectivo de una localidad como es Pío André, con un pasado reflejado en su protagonismo histórico, pero que no puede renunciar al futuro que todos deseamos, y para el que empeñaremos nuestra dedicación y esfuerzo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal Popular, en primer lugar, queremos dar la enhorabuena a nuestro alcalde, Marcos Iglesias Caridad, nuestro líder. Creemos que es claro merecedor de este cargo, y estamos convencidos de que es la persona correcta para trabajar por el bien de Ciudad Rodrigo y todos los miocicenses. Le hemos visto partirse la cara por nuestra ciudad, y queremos seguir haciéndolo a su lado. Tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. También queremos dar la enhorabuena a todos los representantes de los demás grupos políticos municipales, ya que deben estar orgullosos de formar parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Y les deseamos aciertos y buen hacer por el bien general. Queremos dar las gracias a los 6.451 mirobrigenses que acudieron el pasado 28 de mayo a ejercer su derecho a voto, y en especial a los 4.162 que depositaron su confianza en nosotros, haciendo que el resultado de estas elecciones sea histórico para nuestra ciudad, consiguiendo que nuestro equipo haya cosechado el mayor número de concejales de la historia, valorando así cuatro años de gobierno y apostando por nuestro proyecto futuro de partido y de ideas. Según la Real Academia de la Lengua, equipo lo define como un grupo de personas organizado por un servicio determinado. Hoy, este grupo de personas asume el resultado de estas elecciones, y toma su cargo con humildad y esperando estar a la altura de las circunstancias. Con lealtad, disciplina y trabajo. Mucho trabajo para ese servicio determinado que es Ciudad Rodrigo. Los mirobrigenses ahora necesitan ilusión, convicción, esperanza por lo que hemos logrado, sentir que todo lo que pelean cada día merece la pena, y que el esfuerzo es digno, cuanto menos, de respeto y estamos convencidos que de recompensa. Por eso, este equipo, con el señor alcalde a la cabeza, aspira a que todos, absolutamente todos los mirobrigenses, se sientan representados, y que el haber obtenido este respaldo histórico, no solo nos llena de orgullo, sino también de compromiso. Hoy es un día de alegría y felicidad para nosotros. Es un lujo formar parte de la historia de nuestra ciudad, y queremos compartirlo con vosotros, nuestras familias y nuestros amigos. Gracias por acompañarnos, por apoyarnos, por vuestra comprensión, por vuestra paciencia, y por entender nuestra vocación de servicio por esta ciudad. Gracias de corazón. Acompañándonos en este importante acto para todos nosotros. Como sabéis, el pasado 28 de mayo, se celebraron las elecciones por las que se ha conformado una nueva corporación municipal. Hay caras nuevas, junto a otras habituales. Para todos los unos y los otros, espero que sea un día trascendental en vuestra vida, pues comenzamos una legislatura, cargada de ideas y de emociones, con el fin de dar cumplimiento al propósito por el que nos han elegido, que no es otro que el de lograr un ciudadano y lo mejor. A todos mi enhorabuena, como también mi agradecimiento, por haberme dado la confianza de ostentar por segunda vez la responsabilidad de alcalde de esta magnífica ciudad. No puedo por menos de acordarme, en primer lugar, de quienes nos han dado su apoyo, de los mirovigenses, representados en todos los que habéis querido acercaros a este pleno. Este acto es la respuesta de vuestra decisión a través de vuestro voto. A vosotros nos debemos la confianza, y sois vosotros frente a quienes tenemos que responder sobre el cumplimiento de los objetivos que os hemos propuesto en cada una de nuestras misiones que nos habéis encomendado, a unos las del Gobierno y a otros las de su control. Me considero como vosotros un mirovigense apasionado y un devocional farinato, lo que pienso que es la principal energía que nos impulsará en los próximos años de trabajo. Creo que la legislatura que comienza será apasionante por los proyectos que tenemos entre manos y por la envergadura de algunos de ellos. Tenemos que seguir afrontando el presente y futuro de nuestra ciudad, para tratar que cada vez avance en todos sus aspectos o ámbitos. Juntos debemos ahogar los problemas de nuestra ciudad, y no puedo por menos recordarme del más reciente, que es la pérdida de un gran servicio, espero que sólo de forma temporal, prestado por la Asociación Humanitaria de Bomberos Voluntarios, al suspenderse judicialmente el contrato de emergencia que tenían con la Diputación Provincial. De nuevo, nuevo problema, al que ya le estamos dedicando innumerables y diarios esfuerzos. A pesar de estos reveses de la vida y de la historia particular o local de nuestra ciudad, creo firmemente en el ciudad-rodrigo de las oportunidades. En el ciudad-rodrigo que quiera afrontar con decisión su presente y su futuro, con el Ayuntamiento al frente, pero con gran protagonismo de la sociedad civil y empresarial, sin las cuales todo propósito municipal no alcanzará el óptimo perfecto. Juntos debemos hacer frente a los principales retos, como el democrático, que tanto nos preocupa. Y aquí es donde tenemos que trabajar cada uno en sus competidos y funciones, pero tratando que todo vaya como un engranaje bien engrasado, social e institucional, que nos haga prosperar como ciudad. Para muchas cosas disponemos de modestas competencias y de bajos recursos. Por eso todos tenemos que procurar que a otros niveles se adopten las decisiones necesarias para nuestro territorio. Y en ese propósito el Ayuntamiento debe ser la principal voz. Y entre mis funciones como alcalde están, por encima de todo, dar voz, defensa y protagonismo a nuestra ciudad. Los retos industriales del despliegue de las telecomunicaciones, de mejora de la oferta turística, de modernización de nuestras calles e instalaciones, de puesta en valor del río Águeda, el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, de la vida social o cultural, son algunas de las líneas de trabajo que nos debemos marcar como prioritarios. Sin despedir la vida cotidiana y la pequeña gestión, es decir, los problemas diarios de cada uno de los biofigenses que saben que esta es su casa, la casa de todos. La corporación tiene que afrontar los muchos problemas que afectan a decenas de ciudadanos y para eso se necesita de personas comprometidas como vosotros. Y dicho esto, no puedo descuidar a quienes también nos apoyan de forma más directa, que se alegran de nuestros éxitos y sufren tanto más que nosotros por nuestras preocupaciones. Dedicar tiempo a los demás le resta mucho a quienes más nos quieren y que son nuestro gran apoyo. Me refiero a nuestras familias y amigos que nos acompañan en el desarrollo de nuestros sueños. La familia, la vuestra y la mía, que aquí están como pieza fundamental de nuestras vidas, como apoyo en nuestros desvelos y desasosiegos, como consejera de nuestras acciones y, si es necesario, como jarro de agua fría cuando nos empecinamos en los retos. Permitidme que me dirija la mía, a mis hijas, a mi mujer, a mis padres, hermanos y otros aquí presentes. No creo que, dada su edad, mis dos hijas, Victoria y Alejandra, que están aquí junto a su madre, Marta, y que sin su apoyo esto no sería posible, comprendan lo que está pasando en este pleno. De hecho, está mirando el gobierno. Pero me conformo con que logren interiorizar lo que supone Ciudad Rodrigo para su padre y que en el futuro, cuando ya lo puedan entender y comprender, ese amor por Ciudad Rodrigo, que seguro que también lo tendrán, sea suficiente para perdonar la falta de tiempo que les debo. A todas las familias, daros las gracias, porque es fundamental nuestro apoyo. Sin vosotras sería imposible y con vosotras esto es mucho más alegre y llevadero. Os queremos y por ello os necesitamos. Poco más que decir que manifestar como me siento. Feliz de ser de nuevo los cargantes. Con vosotros, con mi equipo, con el conjunto de la Corporación Municipal y con todos y cada uno de los milagreses, ahora es tiempo de trabajar para, mirando nuestro gran pasado como ciudad, saber acertar en nuestras decisiones, en el presente y en el futuro, del ciudad Rodrigo que queremos y como sociedad nos merecemos. Feliz de a todos, muchas gracias y viva Ciudad Rodrigo.